Buenas tardes Comunidad Tecnológica, bueno ya nos encontramos en el final de este congreso CITIS 2019 que para mí fue un congreso de éxito y estamos aquí con el director general del Instituto Tecnológico de Acapulco, Salvador Herrera Soriano. Bueno, director nos puede comentar cómo se va de este congreso CITIS 2019. Muy contento, la verdad es que creo que todos los participantes se llevaron buen sabor de boca, el tecnológico hizo su mejor esfuerzo, todos los que nos vimos involucrados, hablo de autoridades, hablo de maestros, alumnos en la organización, dimos nuestro mejor esfuerzo y todos nos vemos convencidos de que valió la pena. Yo creo que tuvimos a 45 excelentes ponentes, tuvimos a 55 excelentes ayerizas que nos dejaron conocimientos, experiencias, nos vamos también con la vinculación con diversas instituciones académicas del Politécnico, de la UNAM, de Centros Conacyt, con los cuales pronto sabremos de emprender actividades en el marco de movilidad académica, en el marco de nuevos convenios que nos permitan que ustedes jóvenes puedan seguir formándose de manera sólida. Director, ¿cuál es su gran experiencia en este CITIS 2019? La verdad es la unidad, tuvimos muy buena unidad, los maestros, los alumnos, las autoridades que formamos parte de la administración, creo que hicimos un excelente equipo y me llevo esa parte, yo creo que cuando todos damos lo mejor de sí, los resultados se plasman precisamente en muy buenos resultados. Mi compañera. La comunidad tecnológica quiere saber o le hace la pregunta que si las expectativas del comité organizador de este gran evento se cumplieron y esperemos que nos conteste. Yo creo que sí, a lo mejor no al 100% como hubiésemos querido, hay áreas de oportunidad que para el siguiente congreso nos llevamos como experiencia, pero yo creo que en términos generales todos estamos contentos. Me gustaría por último que nos regalara algún mensaje a la comunidad tecnológica para seguirnos animando a que el próximo congreso CITIS 2020 se integren más compañeros. Yo hago la invitación a las academias, hago la invitación a las áreas administrativas para que para el próximo congreso desde ahorita vayamos estructurando el programa, vayamos estructurando todas las gestiones administrativas para que el siguiente CITIS en 2020 sea mejor que el de ese año. De parte de la comunidad tecnológica le agradecemos mucho el esfuerzo realizado en este congreso CITIS 2019 y esperando que los demás proyectos a futuro sean de lo mejor. Para Radio y Televisión Tecnológica, Alejandra Galeana. Y Yasmín Gallardo.